Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy quiero contarles algo importante. Estaré ausente del canal Audiolecturas por un tiempo. Aunque no podré compartir nuevas lecturas durante este periodo, mi compromiso con este proyecto sigue siendo firme y estoy deseando volver a leer en voz alta para todos ustedes. La lectura en voz alta es algo que amo y compartirlo con ustedes ha sido una experiencia increíble. Mientras tanto, les invito a seguir disfrutando de los textos que ya he compartido en el canal. Hay una amplia variedad de obras disponibles que pueden explorar en las listas de reproducción y los podcasts del canal. Estas listas están organizadas por autores, permitiéndoles descubrir la diversidad de autores y obras que hemos leído juntos. Les animo a que revisen estas listas y encuentren nuevos textos que quizás aún no hayan escuchado. Les agradecería mucho que dejaran sus comentarios y opiniones sobre las lecturas que ya están disponibles. Sus palabras no solo me ayudan a mejorar, sino que también enriquecen la experiencia para otros audiolectores. Sus comentarios son valiosos y cada uno de ellos aporta algo único a nuestra comunidad. Me gustaría mucho recibir sus sugerencias sobre cómo podemos mejorar el canal. ¿Hay algún autor o género específico que les gustaría que abordara más? ¿Alguna recomendación sobre la calidad del audio, la duración de los videos o cualquier otro aspecto del canal? Sus ideas son fundamentales para mí y ayudan a hacer de audiolecturas un espacio mejor para todos. En este momento necesito vuestro apoyo. Les pido que compartan los videos con amigos y familiares que disfruten de la lectura en voz alta. La promoción boca a boca es muy poderosa y ayuda a que más personas descubran nuestro canal. Si tienen algún texto que deseen escuchar en el futuro, no duden en sugerirlo. Estoy aquí para ustedes y quiero que este canal siga creciendo y mejorando con vuestra ayuda. Además, les animo a interactuar entre ustedes en la sección de comentarios, discutiendo sus impresiones y opiniones sobre las lecturas. Esta interacción no solo fortalece nuestra comunidad, sino que también ofrece diferentes perspectivas sobre los textos. Al compartir sus pensamientos y opiniones, enriquecen la experiencia para todos. Quiero recordarles que vuestra participación activa es fundamental para el crecimiento de este canal. Cuantas más personas descubran y disfruten de audiolecturas, más podremos expandir nuestro alcance y diversificar las lecturas. Por favor, consideren suscribirse si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para estar al tanto de futuras actualizaciones. Suscribirse y compartir el canal con otros amantes de la lectura es una manera excelente de apoyar nuestro proyecto. Les agradezco vuestra comprensión y apoyo. Estoy ansioso por volver pronto y seguir compartiendo la magia de la literatura con todos ustedes. Hasta entonces, cuídense y sigan disfrutando de las lecturas. Su compañía y apoyo son esenciales para mí y para el crecimiento continuo de nuestro canal. Con gratitud, audiolecturas. Gracias. Gracias.